... Hola y bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Les saluda Fanyé desde Beye. Empresas chinas financiaron y construyeron en la provincia argentina de Jujuy... ...el parque fotovoltaico Cautari, el más grande de América Latina... ...un proyecto del convenio firmado entre China y Argentina... ...en el marco del primer foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional. En esta edición de América Ahora conversaremos con expertos, autoridades y trabajadores chinos y argentinos... ...para conocer más de cerca este proyecto y descubrir los beneficios que aporta Argentina. Posteriormente viajaremos a Brasil, país que cuenta desde 1990... ...con un sistema de reservas naturales privadas que, más allá de complementar los parques nacionales... ...impulsa la investigación, la educación y el turismo verde. De esta forma, además, propietarios privados evitan la destrucción de la naturaleza... ...como parte de la respuesta a los retos medioambientales que enfrenta Brasil. No se lo pierdan. Comienza América Ahora. Un parque fotovoltaico financiado por empresas chinas inyecta energía argentina. Brasil cuenta con un sistema de reservas naturales privadas que complementa a los parques nacionales de propiedad estatal. En 2020, el parque fotovoltaico Calchaori, el más grande de América Latina, inició oficialmente sus operaciones. Este parque, situado en la provincia argentina de Jujuy, fue construido y financiado por empresas chinas... ...e inyecta energía al sistema eléctrico nacional. El proyecto se empezó a construir en 2018, después de que Argentina y China firmaran un acuerdo de cooperación... ...durante la celebración del primer foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional. Estamos en Argentina, en la provincia de Jujuy. Llegamos hasta aquí para conocer uno de los tantos proyectos de cooperación que tienen Argentina y China. El parque fotovoltaico de Calchaori. Proyectos como estos se enmarcan bajo la Franja y la Ruta, iniciativa que busca construir una comunidad global de futuro compartido... ...bajo un mundo conectado sobre el cual fluyen bienes, personas y servicios en un entorno de paz y beneficio para todos. La República Argentina se sumó oficialmente en febrero de 2022, abriendo un nuevo horizonte de desafíos y proyectos en conjunto entre ambos países. Nuestros países se encuentran. Nos encontramos en el sur argentino, trabajando en las centrales hidroeléctricas del río Santa Cruz. En la provincia de Buenos Aires, nos encontramos cuando más de 600.000 pasajeros diarios se suben a un tren de origen chino. Nos encontramos cuando las economías regionales se benefician del acuerdo de material rodante del Belgrano Cargas o el ferrocarril San Martín. Nos encontramos cuando celebramos la recuperación de la política del sector nuclear. Nos encontramos ampliando el parque eólico y solar Arauco en la provincia de La Rioja. Argentina y China se encuentran en proyectos, lugares e historias. Vamos muchachos, que tenemos un largo viaje. Vamos. Jujuy tiene la simpleza y la belleza del norte argentino. Sus paisajes son reconocidos como patrimonio de la humanidad. Sus pueblos son el encuentro con la raíz del ser argentino plagados de callecitas de colores, carnaval en febrero, de música y comidas regionales. Al subir la zigzagueante cuesta del Lipán por la ruta provincial 52 y atravesar las salinas, la altura se empieza a sentir y los cuerpos desacostumbrados empiezan a pedir más oxígeno. San Salvador de Jujuy y Purmamarca quedaron atrás. Entramos en el territorio de los pobladores, la vegetación y la fauna autóctona del norte argentino. Comenzamos el viaje de San Salvador de Jujuy hacia la planta de generación solar. El tiempo de viaje tenemos aproximadamente unas 4 horas y media por una ruta número 52, una ruta muy turística, con muy buenos paisajes para disfrutar a lo largo del camino. Este viaje lo hago generalmente cada dos semanas, me quedo trabajando dos semanas aproximadamente en la planta y luego retorno para mi descanso. Esto lo hago generalmente durante todo el año. A 4.020 metros de altura, en una de las regiones más áridas del planeta, se encuentran un millón de paneles solares que forman un océano azul que hacen que Cauchari parezca un espejismo. La decisión de construir un parque solar tuvo que ver con, primero, la decisión de Jujuy Provincia Verde. Un concepto que tiene que ver con desafíos de la provincia para luchar contra el cambio climático y aportar desde las energías renovables el mayor esfuerzo para cambiar la matriz de generación de energía en el país y en el mundo. Y con relación al vínculo con China, tiene que ver con la posibilidad de financiamiento del proyecto. En verdad, nosotros buscamos financiamiento en distintos organismos multilaterales. Buscamos también en China, en el Exit Bank chino y allí pudimos lograr en el marco de un acuerdo muy importante que tiene de cooperación argentina firmada con China, pudimos lograr un financiamiento importante, así que por eso la participación de China y por eso Cauchari. Nosotros veníamos trabajando desde hace muchísimo tiempo con algunos conocimientos y datos que teníamos de distintas universidades, de la NASA, de estaciones meteorológicas que ubicaban a Jujuy como el segundo lugar en radiación en el mundo. Es así que en el corazón de la puna, en Susques, decidimos llevar adelante este proyecto Cauchari de 300 megavatios que hoy ya está funcionando y que está inyectando su energía al mercado eléctrico mayorista. Es decir, hubo una política de Estado para colaborar con el planeta, pero también para realizar el cambio de la matriz energética en la provincia y por un lado y por otro lado también el cambio de la matriz productiva. La construcción del proyecto fotovoltaico de Jujuy es una pieza clave en el marco de la cooperación china-argentina y la iniciativa de la Franja y la Ruta. Estamos ayudando al gobierno argentino y a la región norteña del país a cumplir con los objetivos para la transición verde y las necesidades de los usuarios aprovechando al máximo los abundantes recursos solares de los Andes. Ayudamos al propietario a preparar el estudio de factibilidad, la propuesta comercial y técnica y el plan de financiación para establecer el proyecto, firmar el acuerdo de compra de energía y el acuerdo de conexión a la red, así como el plan de financiación. El proyecto fotovoltaico de Jujuy es el mayor en concepto de capacidad instalada y el de mayor altura de Sudamérica. Se utilizan módulos fotovoltaicos fabricados en China que incorporan las tecnologías más avanzadas del mundo y se configura con soportes de seguimiento para maximizar la generación de energía y limitar año a año las emisiones de dióxido de carbono. Los beneficios son sustanciales, ya que los ingresos por la generación de energía del primer año alcanzaron los 65 millones de dólares, superando por mucho los beneficios previstos. Y al mismo tiempo también estamos cimentando todo tipo de infraestructuras para las comunidades vecinas, mejorando la vida de sus habitantes. En este lugar, crudo, real, alejado de las ciudades, hay mucha gente que día a día empuja para poder llevar a cabo este exitoso proyecto. Son rostros, son historias, son nombres propios. Javier, Fernanda, Eduardo, Héctor, Enzo, Diego. Mi nombre es Sector Asef Carpanchay, soy de la empresa Catherine Sirá. Bueno, entré en el 2018, en mayo de 2018, debe ser cinco meses después de que empezó la obra, más o menos. Y el movimiento era mucho más grande, digamos, tener mil cien personas cuando yo ingresé acá. Estoy salido y fecho bastante con mi trabajo, más por lo que la gente nos demuestra, los agradecimientos que recibimos de la gente, la verdad que es algo lindo que sentimos nosotros, porque sentimos que nuestro trabajo vale la pena, digamos. Yo soy maestro panadero, estoy encargado de acá de la panadería. Yo preparo el pan para el desayuno y para el almuerzo y para la cena. Yo trabajaba en las panaderías de los barrios, en el barrio Ciudad de Nieva, en el barrio Malvina, en San Pedrito. Cambió muchísimo, la verdad que cambió muchísimo para mí, para mi familia, para mi esposa y mis dos hijos. Es un proceso muy lindo. Abajo ahora hay mucha escasez de trabajo, ¿sí? Y bueno, este trabajo a nosotros nos dio mucha producción acá y abajo para mi familia nos dio un crecimiento lindo en lo económico. Soy Fernanda Mamani, soy enfermera profesional. Trabajo en la planta Cauchari desde el marzo, la segunda quincena, empecé a trabajar. Mi trabajo es hacer tareas de enfermería. Controlar el ingreso personal, hacemos control de signos vitales, incluido alcoholemia. Estamos a 4.100 metros de altura. La mayoría de las personas se apunan, les duele la cabeza, llegan con dolor de panza, malestar en el estómago. Comúnmente se les trata de controlar para que se estabilicen. Y si no, después comúnmente lo común acá es resfrío y nada más, y comer mal, digamos. Si por ahí comen mucho, les hace mal a la panza y tenemos que asistirlo en sí. Yo trabajaba de enfermera, pero con pacientes en Salta, con internación domiciliaria. Siempre trabajé, digamos, de inesario. Después me profesionó en trabajar para acá y me pareció buena experiencia aprender y experimentar otro lugar de diferente manera, de otro punto de vista. El lugar es remoto, el viento y la arena volando y el frío golpean contra los rostros que se tratan de tapar y resguardar del fuerte sol. Cuesta imaginar cómo se llegó a elegir este lugar para este proyecto. El trabajo consiste en cuidar la portería de la planta Cauchari, recibo a todos los personales, soy el primero en recibir a todas las personas que ingresan a la planta. Este lugar en realidad era un campo abandonado, digamos, nadie lo tenía en cuenta casi. Después con el tiempo salió un proyecto y lo aprobaron y bueno, nadie pensaba que iba a ser tan grande. Y bueno, ahora el planta solar es Cauchari, ahora es lo más reconocido yo creo aquí en Argentina, Cauchari. La decisión de construir un parque solar en Cauchari tuvo que ver con la posibilidad de tierras disponibles, hay 10.000 hectáreas disponibles para seguir desarrollando parques solares y además por la cercanía a una línea de transporte de alta tensión. Eso le genera ingresos del orden de los 60, 70 millones de dólares anuales a la provincia de Jujuy. Le genera una renta a la provincia con la que estamos construyendo 258 escuelas nuevas, 2.000 kilómetros de fibra óptica, un componente de formación docente. Estamos también con equipamiento tecnológico para los establecimientos educativos. Todos los establecimientos educativos se construyen también con paneles solares. Así que diría que el proyecto de Cauchari ha generado un impacto económico importante en la provincia que se traduce en mayor inversión para educación. Además de los 1.500 puestos de trabajo que ha generado durante la construcción de la planta que ha demorado dos años aproximadamente. Con el proyecto funcionando, las historias se comenzaron a construir. Pobladores de diferentes lugares de Argentina comenzaron a trabajar en el parque, cada uno aportando su granito de arena para que todo pueda salir adelante. Yo soy jefe de mantenimiento, tengo 10 personas a cargo. Justamente ahora estamos resolviendo un problemita que teníamos en el cuadrante DTU. Ahí los chicos cambiaron el cuadrante y ahora después de alinear ya mandaron el comando para que se normalice. Para mí como ingeniero es un proyecto admirable por la inmensidad que vos ves acá un mar de paneles, casi un millón de paneles. Y yo ya pasado dos años no dejo de admirar el proyecto y la ejecución del mismo. O sea, impresionante la producción de 300 megas que para uno es, quizás para gente que no es del palo, digamos, no le da mucha importancia, pero para mí es un proyecto admirable. Yo arranco a las 7 de la mañana, donde me organizo con los chicos, con los supervisores, Fati y Maxi. Planificamos el trabajo durante el día, es generalmente así, digamos, de 7 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a lunes. No tenés ni sábado ni domingo acá. Así que lo más difícil para el que tiene familia, dejar la familia, digamos. Es tremendo cada vez que tenés que subir a la camioneta para venir. Bueno, vos sabés que tu familia no te ve, ni vos la veas ellos en dos semanas. Así que eso es lo más difícil. Un nuevo día comienza. El sol sale en la puna jujeña. Los operarios de la planta comienzan sus actividades diarias. El clima es hostil. El viento y el frío se adueñan de la planta a menudo. Las tareas son varias y cada uno de ellos es protagonista en la gran misión de generar energía limpia. Yo fui convocado en el año 2018 para formar parte de este proyecto. Es decir que estoy casi desde el comienzo, el arranque de este proyecto. Mi tarea es básicamente el de inspeccionar y controlar todos los trabajos de operación y mantenimiento que se hacen en el sitio. Estoy orgulloso de mi trabajo y estoy orgulloso de hacer lo que me gusta. Yo tengo un periodo de trabajo en el lugar aproximadamente entre 15 y 20 días. Y regreso a la provincia de Tucumán por un periodo de 10 días aproximadamente en el cual comparto con mi familia. Yo soy casado y tengo dos hijos. Este proyecto en lo personal me cambió en que tuve que lograr un mayor perfeccionamiento por el trabajo que estoy desarrollando. Me tentó la idea de formar parte de una empresa extranjera, china en este caso, con gente de una cultura totalmente diferente. Y eso me llevó a tomar la decisión de formar parte del proyecto. Dado el lugar a donde está emplazado este parque de generación, genera fuente de trabajo para gente de las comunidades cercanas que están aisladas del resto de los centros urbanos poblados. El beneficio para esta gente fue fundamentalmente, como te digo, fue tener una fuente de trabajo, perfeccionarse en una actividad que es nueva en la Argentina y en la provincia de Jujuy. Entonces genera mano de obra especializada para futuros proyectos que se pueden generar en el lugar. Es un tipo de proyecto en el cual genera energía eléctrica limpia, que es lo que se está promoviendo para el futuro de la Argentina y en el mundo. Y también, el punto de vista ambiental, es un proyecto no contaminante. En el parque tenemos alrededor de un millón de paneles instalados. Básicamente consiste en que esos paneles reciben la incidencia de la energía del sol. Eso se genera energía eléctrica que pasa a través de diferentes equipos de conversión de energía y otros que elevan el nivel de tensión y alimenta una línea de lo que se denomina el Sistema Interconectado Nacional. Del otro lado del mundo, China y Argentina se unen para promover el desarrollo sostenible. Un sueño que con el fruto del trabajo de muchas voluntades, logró promover una cooperación basada en la integridad. Cuando yo llegué acá, me hice amigo de dos chinos, y uno era el cocinero. Esto era antes, era una cocina. Y acá trabajaban los chinos. Esta era la cocina de ellos. Después ellos se fueron y nos dejaron esto para que nosotros hagamos la panadería. Y me conocí con un chino que se llamaba Wonju, que era una excelente persona. Mi relación con los especialistas de China es muy buena. La verdad que me tocó convivir en la casa con ellos. Me comentaron sus costumbres, yo les comenté las nuestras. Y se generó una relación bastante amigable. Son gente muy profesionales y la verdad que me siento muy contento de trabajar con ellos. Todos los estamentos públicos del gobierno chino han siempre prestado especial atención a que se desarrolle este proyecto. Es decir, hemos visto una actitud política del gobierno chino de avanzar en este desarrollo. Sin ir más lejos, Jujuy consiguió ya por parte del gobierno nacional la ampliación de cauchari en 200 megavatios más. Y vamos a tratar de buscar nuevamente el financiamiento del Eximban para llevar adelante esta ampliación de cauchari que la convertiría en una planta de 500 megavatios de energía renovable. Este proyecto es solo un ejemplo que nos permite pensar en un futuro compartido. Me parece bastante importante la construcción de la planta por la contaminación del ambiente que hay, por la otra forma de energía que se recolecta, pero no me parece muy importante, tanto también para la gente de acá, la gente de la zona, que le da trabajo a bastante gente. Hacer luz gratis en puestos seis, por ejemplo, serviría a mi familia que viven ahí, tengo a mis padres, a mi familia, a mis hermanos algunos. Y yo creo que si la beneficia de ellos, algo bueno, digamos. Me parece importante la construcción de esta planta porque genera mucho trabajo y mucha mano de obra para mucha gente. Para mí este tipo de energía es muy importante para acá, para la Argentina, es un impulso tremendo. Y la verdad que es muy bueno, digamos, ver que se generan estos proyectos a partir de la ayuda, del trabajo en conjunto de ambos países. Brasil cuenta con un sistema de reservas naturales privadas que complementa los parques nacionales de propiedad estatal. Según la legislación, estos terrenos deben usarse para investigación, educación o turismo ecológico para ofrecer ingresos. A cambio, sus propietarios tienen ventajas fiscales. Vayamos hasta Brasil para conocer una iniciativa que protege cerca de un millón de hectáreas. Este es Evandro Ayer. Se encuentra en su santuario de vida silvestre, Vagafogo. El agua está muy limpia, es transparente, hermosa. Vagafogo es el nombre del río y es la palabra que se usaba para luciérnaga. Tenemos animales fantásticos que viven en la orilla de este río. En 1990, el gobierno brasileño introdujo un nuevo programa para proteger el medio ambiente. Creó un sistema privado de reservas naturales, conocidos como RPPNs. La primera fue Vagafogo. La idea era que muchas áreas especiales de Brasil estaban en manos de propietarios privados y que sería bueno si siguieran así, en lugar de transformarlas en parques nacionales o que pasaran al Estado. El propietario podría tener más recursos para cuidarlas, si contara con algún tipo de ingresos para preservarlas. Todo era hipotético, un sueño, porque este tipo de proyectos no existían en Brasil. Su sueño se convirtió en realidad en 1992, cuando el príncipe Philip inauguró su santuario. Era entonces presidente del Fondo Mundial para la Naturaleza. Con una RPPN puedes hacer dos cosas, investigación científica o ecoturismo. Además de nosotros, otras personas se benefician de esto. Vienen a un área bien protegida y a un sendero fácil. Es fantástico oír a los turistas decir que se sienten bien. Cuando vinimos la primera vez, esto era un pastizal para animales, caballos. El propietario anterior había deforestado esta área. Así que nuestra idea fueron árboles frutales, todos los tipos que pudieran crecer en esta sabana seca. Hoy es día de cosecha. Funcionó mezclarlos, ¿no? Se trata de una empresa familiar. Huirá, hijo de Vandro, cuida de la cosecha. A decir verdad es como una terapia. Se lo agradecemos a mis padres que nos han enseñado a vivir de la tierra. Hoy trabajando en turismo puedo ganarme la vida con mis creaciones. Me gusta la gastronomía. Flores de hibisco cristalizadas y anacardos con mermelada de mango y fruta de la pasión. Tiene 45 creaciones diferentes. Evandro y su esposa Catarina dan la bienvenida a los visitantes. Llevan juntos 48 años. Yo no tuve nada que ver. Todo fue idea de Evandro. Era un soñador. Bueno, es un soñador. Sus tierras son principalmente sabana seca, pero también tienen selva virgen con 169 especies de pájaros y un gran número de mamíferos. Yo no conocía nada de una floresta, ¿no? Al principio no sabía nada de estas tierras. No sabíamos cuántos animales silvestres teníamos de vecinos. No sabíamos cuántos animales silvestres que nos hicimos como socios. Estos son monos aulladores. Nuestro proyecto de educación medioambiental es increíble. Traes a un niño aquí y le muestras este universo. Esto se llama jaburandí. Los indígenas lo usaban contra la tos. Si te lo pones en la boca, comienzas a salivar mucho y empiezas a sentir pinchazos en la boca. A los niños les encanta. Este fue el primer trabajo que hicimos, la protección de un árbol. Esta es la madre del bosque, que sigue creciendo. Es el árbol más bonito que tenemos. Su tamaño es fantástico y continúa creciendo. Hoy hay más de 1.500 parques privados en Brasil, que protegen cerca de un millón de hectáreas desde el Amazonas y la selva atlántica. Evandro cree que este modelo, en el que propietarios privados se encargan de evitar la destrucción de la naturaleza, podría ser parte de la respuesta a los retos medioambientales de Brasil. Sin duda, cuando tienes a gente que piensa en preservar un área para la posteridad, es increíble, porque tenemos un país con una diversidad fantástica. Creo que todos los que hemos transformado nuestras tierras en RPPN para la eternidad hemos hecho el compromiso maravilloso de mantenerlas intactas. Cada vez hay más gente que cree en esto. Es genial. Opino que es importante que le demos a la humanidad la oportunidad de preservar lo que tenemos. Considero que tenemos una buena oportunidad. Así concluimos esta edición de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Fanjie desde Beijing. Les espero la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!